Música 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 Deja salir lo primero Mando frío como hielo Mando me preguntan yo le digo DPX Valentino, Valentino En la cuarenta y seis Deja salir lo primero Yeah, yeah Mando frío como hielo Yeah, yeah Mando me preguntan yo le digo DPX Valentino, Valentino en la cuarenta y seis Superman, sin capa Superman, sin capa Superman Superman, sin capa Superman, sin capa Superman Superman, sin capa Superman, sin capa Superman Superman, sin capa Superman Superman, sin capa Superman Superman, super, superman Equivando el oro En el barico Flomona Jiménez Mete, 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 mete Mete, 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 mete Siete, 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 siete Superman, sin capa Superman Superman, sin capa Superman Superman, si capa Superman Superman, si capa Superman Superman Superman, superman, superman Superman Super, superman Superman Super, super, superman Te acabe lo primero, yeah, yeah Ando frío como hielo, yeah, yeah Cuando me preguntan yo le digo D.P.A Valentino, Valentino en la cuarenta y seis Superman sin capas, superman sin capas, superman 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 Superman Gracias por ver el video.